Tenemos que mandar un saludo de un gran colaborador del programa, una de las personas que colabora intensamente con nosotros. En la página de Facebook, ustedes podrán, en mi página de Facebook, que es José Luis Guillón Avilés, ustedes podrán encontrar todas las grabaciones de este programa, gracias a una de las personas que siempre nos apoyan. Es un joven, joven y talentoso amigo, Álvaro Rivera, que nos hace llegar en primer lugar sus saludos para el maestro. Y también un saludo a los padres de familia, a todas las familias de Avilés, a su padre, a Puliferio Rivera, un gran saludo, un fuerte abrazo al maestro Puliferio Rivera, a su abuelo Francisco La Rosa y a su tío Javier Munayco, que seguramente está en sintonía. Un fuerte abrazo para ti Javier, que hemos quedado en un segundo programa, vamos a coordinar con Álvaro y nada, feliz día para ustedes.